San Martín, en un momento en que Dorrego se burlaba de Belgrano por su voz aflautada, lo llamó al orden y terminó expulsándolo del ejército, o sea, sancionándolo. Y justamente Dorrego, que tenía un problema, le habían pegado un tilo en su pacha, y entonces quedó para siempre así de costado Dorrego y con una voz rara por el... ¡Stop! 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 No, no, no. Este video va a tener mucho hate. Creo que el tema lo merita. Me cansé de ver a estas personas que son periodistas que escriben su historia, pero no son historiadores, por más que ellos insistan en autodenominarse de esta manera, así como también lo hacen la gente que los invitan a sus programas y que difunden sus obras. La verdad, me cansé que se han tomado como referencia la historia cuando hacen algo que debería tratar de demostrar en este video, que es una banalización del pasado y armarse un programa de chimentos con el pasado mismo. No, no, me voy a calmar. Me voy a calmar. Hacen arrancar el video. ¿Qué? ¿Daniel, Lilita, Carrió? Bueno, Lilita expresa una mirada más transversal. Yo la veo como un palacio. ¿Qué? ¡No, no! ¡Mandame la intro porque rompo todo! ¡Chante más transversal. ¡Chante más transversal! ¡Chante másoulds! ¡Ah, no! ¿Estás bien? Sí, sí, yo me tomé Lodasepan y ya en un ratito me va a hacer efecto. ¿Podés seguir? Sí, voy a tratar, tengo que terminar de filmar el video Bueno, pero no te hagas malas Bueno, pero vos viste las cosas que dice este tipo No se puede creer, loco Dale, no te hagas, quédate tranquilo Bueno, está bien, gracias Mirá la boludez que tenemos que aclarar Este video va a tratar sobre La rigurosidad histórica O no, de las creaciones Y las obras de estos periodistas Historiadores Desde cuando la historia se redujo a una mera sucesión De acontecimientos y a contarla con un cuantito Ustedes dirán, bueno, pero el Giba En el análisis sobre la historia de obligación Vos dijiste que los historiadores No tienen el monopolio del pasado No, sí, ya sé Estigo sosteniendo esto Y no hay nada que le impida a los periodistas A escribir sobre el pasado Ni nada que le impida a nadie a escribir sobre el pasado Pero hay manera y manera de hacerlo Estas dos personas que voy a nombrar No son historias de carrera, son periodistas El tema es cuando Reducís a la historia A un amasijo de datos anecdóticos Y los ratitos de color Que contás Para que la gente Que quede como ¡Waah! Mirá que grosso Y la historia no está para eso Sobre todo cuando lo cuentan Con la misma legosidad Con la que Alguien va a conducir Un programa de chismetos Porque es lo que es Incluso uno de ellos Amite que hace chismes Yo considero que es contenido vacío Sin sentido analítico Sin que carece De pensamiento crítico totalmente Voy a tratar de mostrarlo en este video Y que la verdad Se pasa por el arco de triunfo Todos los avances historiográficos Que han hecho los historiadores A lo largo del siglo XX En pos de dejar atrás Una historia acontecimental Una historia política Una historia solamente basada En las grandes figuras históricas Una historia que recupere Las diferentes clases sociales O grupos sociales Porque hay Antes de la sociedad capitalista No había clases sociales También se pasa por Donde no le dan sol Todos los esfuerzos Todos los avances Historiográficos En cuestiones de teoría Y de metodología Entonces como historiadora Me veo a la necesidad De pronunciarme Respecto a esto Y al que no le gusta Acá abajo están mis redes sociales Pues me escriben Me ponen día Fecha Lugar Nos encontramos Y nos agarramos bien Los argumentazos Por supuesto Claro que sí Voy a hacer un breve raconto Historiográfico Un poco sobre La corriente filosófica Que da origen A la historia Como ciencia Y en tanto profesión Que es el historicismo Y después Cómo se sale un poco de eso Con la escuela de análisis Arjeva Que embole Esto que tiene que ver Con el video Que vos estás diciendo Esperá Vos después Vas a entender todo En la primera mitad Del siglo XIX La historiografía occidental Presentó dos tendencias diferenciadas Una de orientación edudita Y otra De componente literario Los dos grandes centros De difusión Del pensamiento histórico De la época Era Francia Y lo que hoy es Alemania Alemania no se había formado Como país Como Estado Todavía Y entonces Transitan caminos diferentes En cuanto al modo De relatar los hechos Mientras Que la historia de franceses Se inclinan más Por la exposición De los hechos Informatística Es decir A través de los literarios Y por medio de este método Se dan a conocer Las grandes transformaciones Sociales y políticas De la época Exponente de esto Tenés a Schultz Michelet Y a François Guizot Por otro lado En Alemania El historicismo Fue otro de los aportes Del pensamiento histórico Y filosófico En el siglo XIX El historicismo Sostiene que la realidad Solo puede ser comprendida En su desarrollo histórico Que el hombre Y la sociedad Se encuentran En permanente transformación Todo cuanto existe Existe en devenir En tanto proceso Ángel Orcajo Identifica algunos planteamientos Que son centrales En la visión positivista De la historia Por un lado El discurso científico histórico El cual Propone su primera especulación Por el otro La objetividad El cual Debe ser entendida Al margen De cualquier participación Subjetiva Por parte del historiador Esto ¿Qué quiere decir? Que el historiador No debe valorar el pasado Ni instruir a sus contemporáneos Sino simplemente Exponer los hechos Es decir Contar las cosas Tal como sucedieron Con el positivismo Se busca extrapolar A la historia Métodos propios De las ciencias naturales Pasó En muchas de las ciencias humanísticas Aplicar Métodos Y teorías Propias de las ciencias naturales Al estudio de la sociedad Tanto como un ser vivo Con diferentes órganos El cual Cada uno Cumple su función En el siglo XX Asistimos a un cambio De paradigma En la historia En el siglo XX La historiografía Marcada por la escuela de Annals Que se funda en 1929 Los acontecimientos Pasan a ser Un accidente superficial Que no permite Penetrar en el sentido El pasado No cumplen un papel fundamental Para comprenderlo A la historia positivista Se le reclama El uso excesivo De acontecimientos En la historia Que se limitan A explicar el pasado Usando las palabras De Fansoc y Nian Annals Se dirige en rechazo De los tres ídolos De la historia simmonónica El ídolo de la política El ídolo de la individualidad Y el ídolo de la cronología O de los orígenes Esta escuela Se dirige entonces Al estudio De lo económico Y lo social Al dirigirse Lo económico Sustituye las fechas Las batallas Y los personajes Por las series Y las estadísticas Y se concentra En hacer una historia De lo social En contraste Con lo individual Eso después va a ser profundizado Por las historias Marxistas británicos En el cual Ellos se proponen Hacer una historia De abajo Recuperando A grupos sociales Y a sectores Que habían estado Totalmente olvidados Por la historia Del siglo XIX Como por ejemplo La clase obrera Los campesinos Las mujeres Incluso para Brodel Existen tres categorías Históricas O tres niveles históricos La larga duración El tiempo medio O coyuntura Y el acontecimiento El tiempo largo O la larga duración Corresponde a las estructuras Aquellas realidades históricas Que permanecen Por debajo De los acontecimientos Y las coyunturas Y que no se modifica Con un solo acontecimiento No solo eso Que incluso Pueden durar Durante siglos Que permanecen Durante varias generaciones En esta categoría Entrarían Los países Los estados Las ideologías El tiempo medio O coyuntura Es el cual Está plagado De acontecimientos Pero también Es un lapso breve Caracterizado por el movimiento Y que se puede desarrollar Tranquilamente Durante la vida De una persona Como por ejemplo Una crisis económica Las revoluciones Recién ahí Para Brodel Vendría El acontecimiento O tiempo corto Aquello que está A la medida De los individuos De la vida cotidiana Y es el tiempo Del cronista Y el periodista Y esto Es independientemente De la trascendencia Histórica que tenga Para Brodel La historia De acontecimientos No suelen tener en cuenta Las estructuras Económicas y sociales En las cuales tiene lugar Suena de algo Que es lo de acontecimientos Que está relacionado Con la escritura De los periodistas Y que no tiene en cuenta Las estructuras Económicas y sociales Vamos a ver Qué tantosidad De eso En este análisis Que voy a hacer ahora Cabe aclarar Que en el caso de Argentina No todos los periodistas Que escriben sobre la historia Lo hacen con este ánimo De chimento barato Y que hay ejemplos De excelentes trabajos De investigación Con interrogantes Tratamientos de problemáticas Y una consensuada Documentación Está el caso De Carlos de Frade De Rosario Mi ciudad El cual ha publicado Libros que dan cuenta Del pasado de la región Con una mirada analítica Y que ayuda A entender el presente El ejemplo de esto Es su libro Ciudad Blanca Crónica Negra Historia Política Del narcotráfico En el Gran Rosario Donde realiza Un recorrido Por la expansión Del narcotráfico En la región También analiza Cómo el contexto De la decadencia económica Propia De los 90 Y los 2000 Propició esto Y a su vez También da cuenta De las consecuencias Políticas Que ello conlleva Y cómo repercutan Las nuevas generaciones Y ni hablar de casos Como Operación Masacre De Rodolfo Walsh Que narra Los fusilamientos De José León Suárez Luego de la Revolución Libertadora Y eso se agradece Son valiosos aportes Para comprender El pasado reciente Del país O de la región Realmente ayuda A sus lectores A poder conectar El pasado Con el presente Y también A pensar el pasado De manera crítica Comparame esto Con un libro Sobre la historia De amor De los próceres No soy ingenua A ver Debo admitir Que es más marketinero Y vende más Escribir Sobre las amantes Que tuvieron Los próceres argentinos Que sobre Cómo el narcotráfico Se valió De la destrucción Del tejido social Y económico Para poder carlar hondo En las nuevas generaciones A ver Yo lo veo en Youtube Hay una apreciable diferencia Entre aquellos videos de historia Que cuentan datos anecdóticos O curiosidades Y aquellos que se proponen Hacer un análisis Con ciencioso del pasado Y que invitan A su audiencia A reflexionar Sobre los mismos Eso no quita Que el tipo de contenido Que venda más del pasado Sea el más adecuado Para conocerlo El problema de esto Es cuando formulan Y promueven Una imagen de la historia En la cual Parecía que solamente Se basa En narrar acontecimientos En contar la historia Como un cuentito Que me cansé de eso Onda ¿A qué haces de tu vida? Estudio historia Ah es re fácil La tenés que contar Como un cuentito Pero por qué no te das Un poco la Más allá De estos datos anecdóticos Me gustaría analizar El contenido Que hacen estos periodistas En tanto ver Qué tipo de discurso Historiográfico manejan De qué manera Abordan el pasado ¿Dan lugar también A los diferentes sectores sociales Del periodo histórico Que trabajan? ¿O solamente se quedan En hablar sobre La grande figura Del pasado? ¿Qué enfoque tienen? ¿Es solamente político? ¿O le meten también Algo de social Cultural ¿Económico? Primero Diego Siguioto Es un periodista argentino Ha trabajado para medios Como Canal 7 Radio del Plata O Radio del 10 Ha publicado varios libros Sobre historia de Buenos Aires Ha diseñado varios circuitos turísticos Que recorren su ciudad natal En ese sentido Le doy la derecha Obviamente Uno Yo pensándome como turista Cuando voy a tomar un recorrido Una visita guiada La verdad que sí Tengo ganas que me cuenten Cosas del lugar Y no quiero que me pongan A pensar Reflexionar Está bien En ese sentido A ver No pretendo que la gente No consuma este tipo de Contenido anecdótico Cuando lee O cuando toma visitas guiadas Lo que me molestaría Que se queden Con Que la historia Es solo eso Realizando una entrevista Vi algunas cosas Que la verdad que me hicieron Un poco bastante ruido Por ejemplo En una que dice Se puede decir Que sos el jubilar O el payador De las reuniones sociales Te imagino cumpliendo Ese rol Con tus relatos A lo cual Él responde que Sí En varias reuniones Cuando la gente Da por sabida cosas Que en realidad No lo son tanto Les tiro el castillo abajo Además Doy curso de historia En la ciudad Que no hablan De la historia Dura Sino de la vida cotidiana O de los hechos Más cercanos En todos estos años Por mi trabajo Y por mensajes Que me llegan Mediante las redes sociales Noté que los porteños No conocen la ciudad Hacer historia No es ponerte En modo jubilar Amigo No Y contar historia De grandes hebre Como si puedan cantar El de gesta Pará No Además estoy necesitando Que me defina Historia dura La historia que damos En estancia de educación formal En todos los niveles educativos ¿Te parece dura acaso? Yo entiendo que quizá La historia que damos En la academia Es muy formal Y quizás Reconozco que a veces Para muchos Les puede padecer Aburrida ¿Hay una necesidad De recurrir a una historia Meramente acontecimental Y anecdótica Para poder hacer La historia Menos dura? ¿Acaso no creen Que las personas Por fuera del ámbito Estorio gráfico No son capaces No son capaces De poder tomar clases Sobre historia Del tipo Analítica Tipo razonada? Cuando este señor Se entere De que Muchos profesores Por lo menos De la Universidad Nacional De Rosario De la cual Yo me recibí Dan clases En cursos abiertos De la comunidad Ya sea En grupos De formación docente O en una universidad Abierta para adultos mayores O en cursos De extensión universitaria O de formación continua Y que dan Porque yo he participado En alguno de esos cursos Y he visto Cómo se procesa el contenido Cómo se procesa la biografía Cómo creamos las clases Pensando en ese público Cuando vean que las personas Que asisten Y que no son necesariamente Estudios profesionales Y que pueden seguir En nivel De las clases Que le amo Digo Le tiro el castillo abajo Pero el tipo Que más me da bronca En todo esto Se llama Daniel Mamaceda Y que es el ejemplo Más lastimoso De este tipo De tendencia De periodistas Que hacen Historia Acontecimental Y Chimenderío barato A partir del pasado Bueno Daniel Mamaceda Es periodista Por la Universidad Católica Argentina Y fue editor De varias revistas Es miembro titular Vitalicio De la Sociedad Argentina de Historiadores No sé qué rompa Hace ahí Por favor Que alguien me explique Es el autor Del blog de historia Inesperadas Que se publica En la página web De la nación No se publica Bueno Varios libros La verdad que Los títulos Uff Bueno Espada del corazón Es pequeña grisa De obra y villanos En Argentina Esto me hizo Muchísimo ruido Y después se lo voy a comentar Bueno Ahora de espada Romance Estudulento La historia Argentina Ay Dios mío Falta que dijera Bueno Los próceres Como nunca jamás Lo viste Y estoy en solita Estoy en Argentina Estoy inesperada Estoy en Argentina Este tipo se llevó Creación de títulos A marzo Y estoy en corcel a cero Flaco No sabés hacer títulos No más con héroes villanos Me parece un error Garrafal Ese título Porque por un lado En una noticia Él dice No quiero ceder Estudio a un Boca River Para los que no son de Argentina Boca River Es como el Real Madrid Y el Barça de España Son los dos equipos De fútbol Más importantes A ver La historia Y estudié del pasado No implica hablar De héroes y villanos Amigo Esto no es literatura Con perdón De los dados Que escriben literatura Por favor No los quiero insultar Porque seguro Que escriben mejores cosas Que este tipo La humanidad No funciona así La sociedad No funciona así No hay héroes villanos En la humanidad Hay personas Algunas con más valores Otras que no Algunas son mejores personas Otras no tanto Pero son personas Y son sobre todo Grupos sociales Digo Capaz que se le olvidó A eso De los grupos sociales Y son personas Que intentan Cumplir Sus proyectos Sus labores Seguir Sus intereses Sus ambiciones Y eso Es con todo Desde el presidente De Estados Unidos Hasta el último campesino De una plantación De banana En Ecuador Me parece que está creando Una percepción Bastante errónea Del pasado Y también de la sociedad Está dando una imagen Muy distorsionada Sobre cómo se desenvolvían Las sociedades En el pasado Me da la sensación De que no onda En sus análisis Es invitado A programas Como el de Mirta Legrán Para contar Datitos Sobre el pasado Por ejemplo Un programazo de cocina Te digo porque Pasó también con Diego Siguioto ¿Qué se comía En 1800 de Buenos Aires? Y no Bueno Porque la masa Murra ¿Me querés decir? A ver Sí A ver Si nos ponemos A ir al filo Quizás el análisis De la comida Podría brindarnos Pistas Sobre Bueno La cultura material Es decir El modo de vivir De la sociedad Del pasado Está bueno Lo ves por ejemplo También en excavación Arqueológica También Bueno Sí Está bien Este tipo No anda más allá De eso Se dice Se comía tal y cual cosa Punda Que piden que cuente Por ejemplo Dónde surge tal palabra Dónde surge tal frase Tal refrán Y todo Para que Los que están en el programa De televisión Y las personas Que están viendo ese programa Se queden tipo como Oh Mirá lo que sabe Es más o menos Como cuando A uno Que es historiador O estudia historia O se está dedicando a la historia Le invitan Agarran Y va A una cena familiar Como saben Que vos estudiaste Y te preguntan Y contame Que pasó el 5 de octubre De 1850 No, no sé Están así Ah, pero No era que no sos historiador Estoy historiador No chismólogo No confundas Lo que hace Balmacea Es propagar una historia Fáctica Acontecimental Y de las grandes figuras políticas Y la verdad Que creo que ya ha pasado Mucha agua Bajo el puente De la historiografía académica Como para seguir Reduciendo el pasado A esa perspectiva Para mí Balmacea se olvida Que detrás De esas grandes figuras históricas Hay un pueblo Hay masas anónimas Y las cuales Los proces No habrían podido realizar Sus hazañas Como cuando Belgrano Que hace el éxodo Jugenio No hubiese podido hacerlo Sin la ayuda A ese pueblo No es que quiera Arrestar la importancia A la gesta De Belgrano San Martín Güemes Yo los revanco En ese sentido Pero detrás de ellos Hubo Soldados Mujeres Hubo niños Hubo esclavos Hubo trabajadores Hubo trabajadoras Y estos tipos Se están olvidando De esas personas Se están olvidando De estos grupos sociales Detrás de estas Grandes figuras históricas Me vas a acordar Algo Que te hacen leer Cuando vos entras A Estudiar Historia Búsquenlo Es el poema De Berto Obrecht Preguntas de un obrero Que lee O preguntas de un obrero A un libro de historia Básicamente dice Por ejemplo Quien creó Tebala De las siete puertas Julio César Cruzó Rubicón No se llevó Un cocinero Siquiera Y entonces Lo que hace ese poema Y Berto Obrecht No era historiador Sin embargo Él sabía Que detrás De esas grandes Figuras históricas Hay un pueblo Que banca esas gestas Y que sin ese pueblo No se hubiesen podido ser Que las pirámides Si las mandaron A construir los faraones Pero sin los esclavos No se hubiesen podido ser Las riquezas Y las glorias De los grandes caballeros medievales No se hubiesen podido concretar Sin que El gran trabajo Agrícola De los campesinos Que hacían que ellos Se pudieran dejar Toda el día Futada en 24 recientes A guerrear Entonces no hay que olvidar Nunca eso No hay que perder De vista siempre eso Si es o no historiador Punto En este sentido Considero que los detalles Niños No ayudan A comprender De manera íntegra El pasado No ayudan a comprender El contexto general De una sociedad A ver A mi la verdad No me sirve de nada Saber Que San Martín fue pintor Que diseñó los uniformes Eso A mi que me ayuda A comprender El papel que él tuvo En esa grande gesta Que hizo Primero Bueno Con la creación De los ganadeos a caballo El combate San Lorenzo El cruce de los Andes Que liberó Tres países Tres países que no existían Bueno pero Ayudó nuestra independencia En la de Perú Y en la de Chile Quería rescatar Algunos Fragmentos De una entrevista Que le hacen a él Que la verdad Que ¿Por qué tengo que leer esto? Belgrano era un metrosexual Estaba siempre impecable Y hasta usaba uniforme Cosa que en esa época No se conocía Las mujeres Morían por él En otro fragmento En el cual Le preguntan Bueno Por los tipos de escritos Que él hace Él agarra Y se da el tupé De decir Casi se podría decir Que es un chisme Porque por lo general Son anécdotas O historias Que tienen más que ver Con la vida privada De los próceres Y de algunos Argentinos famosos Y en realidad No es un chisme Ofensivo O denigrante Al contrario Me parece Que lo que lográs Con ese tipo De relatos Es encontrarle La historia Un campo Que le ayuda A complementar Lo que vendría a ser La historia oficial De los documentos El Suraj El cosa De la parte De las letras negritas Que veo en este fragmento Y en el anterior Es mío El tipo No le tiembra el pulso Para decir que son chispes No A ver No Y además A ver Si Lo es Es una historia superficial Que querés que te diga Por fin estoy en algo De acuerdo con vos Balmaceda Una historia superficial Es una lectura superficial Sin ánimo De hacer un pensamiento Crítico y analítico Te queda Uno lee eso Y se queda Lo dije recién Y no voy a repetir Hasta el hartazgo Se queda con la idea De que la historia Es un medio rejunte Amasijo Coso Mejuge De datos Anegótico Y de color Yo no pretendo Que todos salgamos Estudiados Ni de este canal Ni de ninguna instancia De estudio de divulgación No es la idea Pero mínimamente Yo por lo menos Me lo tomo en tanto Divulgadora en este canal Me gustaría mostrarle a ustedes Una manera De repensar el pasado De otra manera Y por eso me molesta Que hagan este tipo de cosas Me gustaría también Mostrarles Que como trabajamos Como lo estudió En el campo académico Como es la cocina En la historia Como se suele decir mucho Es decir Como construimos Pensamiento histórico Como construimos Una narrativa histórica Como consultamos Las fuentes Como adoptamos Un enfoque teórico En otro fragmento De la entrevista Dice Como se inicia El camino Para animarse A relatar Las cuestiones privadas De los personajes De la historia A lo que él responde Tu me vayas señales De que la historia Era mucho más amable O cómoda Para los interlocutores Tratada de esta manera Esto me hizo ver Que la gente Quería ver El costado más humano Y personal De los personajes Definime Eso de que La historia tiene que ser Más amable La historia que damos En la estancia De educación formal ¿Te parece poco amable? ¿Acaso? No, en serio No, pregúntense Si alguien me lo quiere Son libres de comentarlo acá ¿Qué les pareció? La historia Que estudiaron En la secundaria Incluso Mis otros compañeros Que estudiaron historia ¿Qué les pareció? Lo que le enseñan De la facultad No, en serio Pregunto en serio Los animo Los aliento A que comenten Digo porque Algo debe estar pasando Y me hago una autocrítica A mí En tanto profesor de historia Porque después surgen Estas cosas Y la gente lo compra Yo creo que para que una historia Sea más amable No debe reducirse De vuelta Una masijo de chismes Hay muchas teorías Que son capaces De bajarle nivel A sus conocimientos académicos Y que son capaces De escribir artículos De divulgación Y de dar clase En cursos Abierto a la comunidad Que a pesar De estar un poquito Bajado de nivel Sigue teniendo Una rigurosidad Metodológica Y teórica Y que aún así Las personas Lo entienden Lo nombré recién Con el caso De los profesores Era un R Un caso por ejemplo Si quieren Búsquenlo Hay una colección De libros De historia argentina Que se llama Nueva historia argentina Son tipo manuales De hecho nosotros Los utilizamos Para estudiar Historia argentina A la facultad Y están hechos Para divulgación Y los estudiamos Nosotros en la facultad Otro ejemplo De eso Es el libro De Legoff Un medievalista Que es una referencia Para los cuales Nos estamos formando En este pedido histórico Tiene un libro Llamado La edad media Explicada a los jóvenes En el cual Él trata de explicar Cada uno Los aspectos De la sociedad medieval Pensado precisamente Para estudiantes De secundaria Y acá encuentra Una coincidencia Con el discurso De Sijioto Sijioto Siquioto Bueno De Sijioto Ambos hablan De hacer la historia Menos dura Más amable Más llevadera Yo sé por qué lo dicen Porque se ve por sentado Que la historia Es aburrida Se ve por sentado Que la historia Es un bodrio Que la historia Es muy compleja Que es muy rígida Y que entonces Por eso Se tiene que hacer Una historia friendly Ultra light Para el resto De la comunidad ¿Por qué? Porque se ve por sentado Que la historia Es solamente Recordar fechas Datos Nombres Y que eso es un bodrio Y que eso es un bajón Porque era como Nos lo enseñaba En la secundaria Y que por eso Yo te hago una historia Más friendly Con cosas así Datitos Que son reinteresantes Que vos te llaman la atención Y que vos decís Ah bueno Entonces me la voy a acordar Porque son curiosidades La historia No necesita ser más amable Balmaceda y Sijioto No lo necesita La historia Necesita ser comprendida De otra manera La historia El pasado De la sociedad Ambos Necesitan ser Razonados Desde otro punto de vista Partiendo de interrogantes No como una proyección De nuestro presente Porque no funciona Si no Tratando de encontrar En ese pasado Aquellas cuestiones Que nos competen En el presente Y tratando de encontrar También en ese pasado Las claves Que nos permitan Entender Como estamos hoy en día Por otro lado El último fragmento Dice Bueno dice Se consideran Como cuando una Son documentos Que muchas estudiantes Analizan Que con los cuales Trabajan Y que muchos de esos Están en archivos Hay archivos Con documentos judiciales Hay archivos Que tienen Fuentes oficiales Y también cartas Y memorias Bueno dale Que buenas Fuentes que trabaja Está bien Algo distinto El tema es Para mi Que Balmaceda A pesar de que Consulto esta fuente Que por si son interesantes No es una lectura crítica Agarra y dice Bueno a ver Estoy leyendo esta carta Que le mandó Belgrano A un amigo suyo Oh miami Acá dice Oh que se acostó Con esta No lo voy a poner Esto va a agarpar Como loco Y es la sensación De que hace así Con las fuentes Y no se trabaja así Con las fuentes Con una fuente histórica Tenés que No solo leerla Hacer una especie Bueno De Analicio hermenéutico Es decir El contenido Sino también Analizar el contexto De la fuente Analizar Quien escribió esa carta Por ejemplo Por poner el ejemplo De las cartas Ya que estamos Para quien En que contexto Pensar A ver Reflexionar Como era La cuestión de La producción epistolar La escritura de cartas En ese contexto histórico En que intención se hacía Todos podían escribir Para que escribían cartas A quienes escribían Entonces Me parece que Amerita una lectura más profunda Cosa que seguro Que no hace este tipo En conclusión Estos periodistas Para mi Coinciden en varias cosas Primero Proponen un tipo de historia Más amable Y accesible Para el resto De la comunidad Que derribe los mitos Que siempre se han propagado Y en base a eso Construye una historia Tipo cuentito Fácilmente consumible Por otro lado Sostiene la idea De que siempre Se nos ha enseñado Mala historia No sé si es adecuado Utilizar este término Enseñar mala historia Para mi implica Restarle mérito A importancia A la educación formal Yo soy estudiadora Gracias a La escuela primaria Secundaria Y universidad Públicas Gracias a que pude Acceder a una universidad Entonces ¿Tiene sus falencias El sistema educativo? Sí Totalmente A ver Yo enseño en secundario Y me formé en la universidad Obvio que tiene falencias Pero de ahí A decir Que la historia No la enseñaron mal Me parece que Era un largo trecho No es lo mismo decir Nos ha enseñado mal la historia A decir Mirá Bueno Sí Tiene su falencia En la historia La verdad que Los métodos que usan los profesores No No ayuda Que uno se interese Formó un discurso Histórico De tipo anecdótico Centrado en las vivencias En las grandes figuras Y en los acontecimientos ¿Les suena algo De lo que mencioné Al principio del video? Esa historia Del siglo XIX Centrada Solamente en lo político Las grandes figuras históricas Los acontecimientos Ya sé que quizá Un anacronismo Porque estoy comparando A un tipo de producción intelectual De ahora Del siglo XXI Con la del siglo XIX Hace como doscientos años Pero a mí me parece Un retroceso a eso Obviamente puedo estar equivocada Y si hay un otro historiador No está de acuerdo Me puede corregir con confianza Y no hay que negar Que el enfoque es muy parecido Es verdad que a veces Por ejemplo Vanacea Empieza a analizar Por ejemplo Bueno A partir de un dato anecdótico Por ejemplo Cuando bueno San Martín Conoce a que va a ser Su esposa Remedios Y si bueno Como era la inserción De las chicas En la sociedad Que iba a las tertulias Que ya estaban En la edad de merecer Y casarse Bueno amigo Pero matizalo Eso es solo Para las damas En la edad de alta sociedad ¿Ves a una esclava Y una tertulia O una mazamorrera O una campesina Los gauchos Organizaban tertulias Parece que Meten todo En la misma bolsa Y no sabe diferenciar Entre diferentes sectores sociales Lo cual para mí Obviamente Crea una imagen Muy distorsionada De esa sociedad Conclusión No Ya me cambié En serio No me siguen enojando ¿Querés consumir Este tipo de contenido? Hacelo Sol libre No En serio No En serio En serio Pero no te quedes Con que la historia Es solo eso No te quedes Que es la única manera De conocer Y estudiar el pasado Y a mi entender Y puedo estar equivocada Obviamente La idea que propagan Estas personas Es que cualquier Sucutrule Cualquier persona Cualquier cristiano Pueda leerse Un par de las fuentes De la época Pueda leer un par de cositas Un par de libros Plamarlos textualmente Escribir cosas Así Tipo Un cuentito De la historia Y decir Que es historiador Me molesta porque Balmaceda Yo entré a su Linkedin Y el tipo se autodenomina Historiador No tenés cara Amigo No sos historiador Eso es lo que hacen No es historia A ver Hacete y hacernos un favor Y sacate Título Sacate Ese La autodenominación De historiador En el perfil de Linkedin Te lo pido por favor La idea que está dando Estos tipos Es que no hace falta Un entrenamiento teórico Y metodológico Para ser historiador La reduce A una simple idea De contarla con un cuentito Y que son cosas Que vos tranquilamente Las podés googlear En Wikipedia A ver Decime En qué recibe ese aporte Decir cosas Que vos las podés poner En Wikipedia ¿Dónde están Tus propias percepciones Generales? Ah perdón Que el historiador Hay que ser historiador Neutral Imparcial Las pelotas La historia No es imparcial Y no es neutral Siempre porque Es una ciencia social Y la ciencia social Porque el objeto De estudio De las ciencias sociales Que es Precisamente La sociedad O mejor dicho El ser humano Es algo totalmente Subjetivo Entonces si vos tenés Un objeto de estudio Que es subjetivo No podés tener Una visión objetiva De eso Entonces por eso No podés contar Las cosas tal cual sucedieron Tenés que hacer un análisis Agarrá Júgatela Decir qué opinás Está bien No hay que entender El pasado desde presente Pero El enfoque Que vayas a hacer Las prácticas metodológicas Que vayas a adoptar Las cuestiones teóricas Que vayas a adoptar Obviamente depende De tu posicionamiento De la sociedad Yo no voy a analizar La sociedad medieval De la misma manera Con que lo hace Un historiador español Que está a punto De jubilarse En Y que es Titular de Catria Es que no Es que no No se puede Y me molesta La imagen que hace El pasado Como algo para divertirse Que lo contás Tipo jubilar Y todos vamos a hacer ríen Me parece que es Restar la importancia Algo tan serio Como es preguntarse Y reflexionar sobre el pasado Y no son historiadores Hay una profesora Que yo tuve en la facultad María Inés Carzolio Era la titular De la cátedra Donde estoy ayudante Estudio de Europa Medieval Era la titular Cuando yo entré Y es una estudiadora Académica Grosísima Y encima humilde De los pocos que hay De aquellos estudiadores Que son muy grosos Académicamente Pero son unas personas Tremendas Y que son muy humildes Ella una vez dijo Una frase Que a mi me quedó Y yo creo que la recordó También el resto De la comisión Que estaba cursando conmigo No hay niños De historiadores prodigios No soy historiadora A los 20 años No soy historiadora A los 30 A los 40 tampoco No porque te recibas De profesor de historia O de licenciado de historia Vas a ser historiador El título No te da posibilidad De ser historiador No te habilitas Yo no sé Yo no me consigo Historiadora A veces lo digo Porque sí Bueno A ver a qué me dedico Pero no me consigo Historiadora Sinceramente Y me molesta Que este tipo Si sea el tupe De llamarse como tal Entonces este tipo No sabe No entendió Lo que implica Ser un historiador Y eso es lo que me molesta Para mi la historia Implica Preguntarse por el pasado Implica Hacer un recorte Temporal espacial De una sociedad Y tratar de analizarla En su contexto En su coyuntura En su Tratar de comprenderla Plantees interrogantes Que no Solamente no se van a responder Porque la historia No se trata De dar respuestas Se trata de interrogarse Por el pasado Así es como se construye El conocimiento histórico No dando las cosas Por sentado Interrogándose Agarrando la fuente Y decís Bueno a ver Que pasa con esto Que me está queriendo decir El que hizo esta fuente Por qué lo escribió Tratar de ver El trasfondo Detrás de eso Es leer la fuente De manera crítica Es preguntarse Por el contexto En el cual fuera hecha No copiar las cositas Así textualmente Y decir Ay mirá Analizé esta fuente No la analizaste una chota La copiaste textualmente Viendo que eso vende Que a la gente Le gustan las curiosidades Le gustan los datos de color No soy ingenua A ver No me chupo El dedo No nací ayer Por algo Muchos videos de YouTube Son de ese estilo Y los videos que están en John La verdad Los análisis que yo hago Ble Sí Dejan mucho que desea Trato de mejorar Pero quizás por eso No tratan de despegar A lo mejor el contenido Que yo hago es un garrón Y es un modrio Pero bueno Trato de mejorarlo Pero Yo no quise abrir un canal De YouTube Sobre historia Para venir a contar curiosidades Quizás lo haga Y sí Porque de un modo Tiene que despegar el canal Pero si puedo evitarlo Mejor Quiero ofrecerlo De una manera distinta Analizar el pasado Quiero hacer que Se amiguen con la historia Sin necesidad de recurrir a cuentitos Voy a tirar datos anecdóticos Sí, cada tanto Y lo estudiado académico Lo hacemos Pero Una cosa es eso Y otra cosa Que vos tengas que Estructurar Todo tu discurso histórico En base a datos anecdóticos Si vos te veo obligado A hacerlo En base a eso Planteate que estás haciendo Planteate si lo que haces De verdad es historia Amigo Porque la historia no es eso No es por ahí Y la verdad que la posta No la tengo yo No la tiene nadie Esto que puse acá en este video Es una opinión mía Posta equivocada Pueden abajo en la caja de comentarios Dar su punto de vista Dar una perspectiva nueva De que implica estudiar el pasado ¿Qué significa para usted la historia? Y lo iremos charlando Porque así se construye conocimiento Si les parece bien la propuesta Que yo les hice para este canal Y tienen ganas De repensar el pasado de otra manera A través de medios no tradicionales Como los videojuegos Incluso los memes Los anime La serie Las películas Si les gustaría acercarse de otra manera A la sociedad del pasado Y reflexionar Sobre ellas de otra manera Están más que invitados Si están interesados en eso Suscríbanse Denle like a este video Compártanlo Dejen un comentario Yo soy Algieva Y por favor Recuerden Que todo es una construcción social Nos vemos